Está con nosotros, pues, el dueño, la cara, el host, el anfitrión de The School of Money, que es Yanko Abundis, experto en educación financiera desde hace 38 años, fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros, autor del libro Saber Gastar, de Editorial Santillana, y bueno, quien nos enseña a cómo usar nuestro dinero como Dios manda. Y hoy viene, saquen papel y pluma, a hacernos un test. ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen Sorpresa con Marta de Baile! Yanko Abundis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Marta? Un gusto saludarte. Rebeca, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué quieres averiguar hoy? ¿Qué quieres saber de nosotros? ¿Cómo te portas? Híjole. ¿Cuál es tu fidelidad con el dinero y con tu cartera? Mira, contigo misma, Marta, Rebeca, contigo mismo que nos estás escuchando, y que definitivamente quincenas van, quincenas vienen, y yo me sigo portando igual. O sea, queremos saber hoy si ustedes están gastando más de lo que ganan, o ganando más de lo que gastan. Fíjate que se escribió hace muchísimos siglos esto, ¿no?, y creo que es conocido por cualquiera, aunque no tengamos vocación filosófica, el justo medio. Es muy mencionado en diferentes disciplinas, y esta es una aportación del señor Aristóteles. Ajá. ¿Y cuál es el justo medio? Pues precisamente en el tema del gasto es que tengas equilibrio. A mí me preguntan mucho, Marta, oye, ¿cuál es el secreto para ser rico? No tengo idea, no tengo la más remota idea, porque yo sería rico si tuviera el secreto, ¿verdad?, y no lo soy. Pero te puedo decir una cosa, el secreto para generar riqueza es tener estabilidad económica. Es decir, que riqueza no es que tengas millones de millones de millones, riqueza es que tengas equilibrio financiero. Y este equilibrio, de repente lo pasamos por alto, como ya mencioné, y quincenas van, quincenas vienen, y te sigues portando igual. Sí. ¿No? Exacto. Entonces, partiendo del principio, mi querida Marta, ¿tú haces un recuento de los daños, todas las quincenas? Cero. ¿Tú preparas así como que, a ver, hoy es día de quincena, y tengo que destinarlo tanto para la luz, tanto para el gas, tanto para el agua, tanto para la despensa, tanto para bla, 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 bla? ¿O como Dios te va a entender? Como Dios me va a entender. ¿Dinero que entra? O sea, yo tengo una amiga que un día nos fuimos a una vacación, es más, fuimos a Las Vegas a tu cumpleaños. ¿Te acuerdas que bien organizada iba a Blanca? O sea, y dijo, es que yo me voy a gastar 150 dólares diarios. Exacto. ¿Y yo qué? O sea, me dijo, no sabes cuánto te vas a gastar en este viaje. Pues no tengo idea, no sé, que se me aparezca. Qué aburrido, ¿no? Que se me ofrezca en una tienda. Pero llevaba muy organizado y de verdad me dio mucha envidia, porque sí. No, de verdad. Yo tengo que conocer a Blanca porque me la presumen mucho. Está muy cañona, está muy cañona. Sí, sí, la tengo que conocer. Entonces, a ver. Y bueno, esa es la primera pregunta. ¿Qué tanto tú haces un balance a la hora de la quincena? Sí. Porque fíjate, existe un concepto muy elemental que se llama administración de bolsillo, que es la que hacemos la mayoría de personas, principalmente en México y países como el nuestro, pero en todas partes del mundo. ¿Qué es esto de administración de bolsillo? Muy sencillo. El dinero entra a la bolsa derecha y sale por la izquierda. Y como una tubería que estuviera conectada, como una manguera, peso que entra a la bolsa derecha, peso que sale por la bolsa izquierda. Eso es administración de bolsillo. Bueno, entonces, pues no, no hay dinero que alcance. Claro, claro. Y aquí la pregunta sería exactamente si cada mes, cada quincena, cada que recibes tu dinero, lo gastas en función a una planeación. Hay tres respuestas y esto, pues lo vamos a subir para que lo puedan tener y calificarse, ¿no? Esto es muy importante. Y las respuestas, ya sabes, la típica, sí, siempre hago cuentas, maravilloso. Habrá quien diga qué ñoño es, ¿no? Bueno, no importa, pero genera estabilidad. De repente puedes decir, pues yo únicamente separo lo que son los gastos básicos, pero todo lo que se me presenta en el día a día, pues nunca lo contabilizo. Y hay quien diga nunca. Y así vamos a ir con el test. Venga. Contestando A, B o C. A, B o C es sí, a veces y nunca, ¿no? Exacto. Más o menos. Más o menos. Venga. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Cómo consideras el ingreso que recibes actualmente? ¿Ahorras? Hay mucha gente que me dice literalmente, y estoy hablando de gente de clase media, ¿eh? No estoy hablando de gente que tristemente está en la pobreza, que está en la miseria, que son muchos millones en este país, que hay que hacer una obra social por ellos, por cierto. ¿Sí? Gente de clase media me dice, oye, ¿cómo me dices ahorrar? A ver, Rebeca, ¿por qué me dices que así ahorro si apenas me alcanza para tragar? ¿De veras? O sea, ¿en serio, en serio, nada más te alcanza para comer? No te creo. Claro. No te creo porque ya viene la liguilla, y porque ya viene la Champions League, y porque ya viene el Mundial, y porque ya viene el Super Tazón, y porque la pelea de box, y porque bla, bla, bla. Y ahí te alcanza para algo más que comer, ¿eh? Sí. Entonces, es un tema de administración. Entonces, la segunda pregunta, ahorita con sus respuestas las damos. ¿Consideras que el ingreso que recibes actualmente, inciso A, me permite destinar un monto fijo al ahorro, que sería lo ideal? Inciso B, apenas cobro mis gastos. Inciso C, típico. No me alcanza, acabo pidiendo prestado, el tarjetazo, arañando para llegar a la quincena. En dónde estamos colocados. Cada quien que se califique. Venga. Vamos por la tercera pregunta. Ok. El dinero que recibes, que no esperas, de repente, pues tienes por ahí una lanita que te cae un bono, o que tu compadre, pues tenía una deuda y ya te liquidó. Pero, ¿qué haces con esa lana? Ajá. Dinero que no tenías. Ajá. Que te llegó de sorpresa. ¿Qué haces normalmente? ¿Sí? Fíjense, les voy a platicar una anécdota muy curiosa. En una ocasión, me llama al programa de radio, un radio escucha, sí, y me dice, oye, me acaban de autorizar un crédito y no sé en qué gastarlo. ¿Eh? Fíjate. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. O sea, pidió el crédito, claro. ¿Qué haces que te hablan a ofrecer los créditos? Se lo autorizaron. Y él dijo que sí. Y no sabía en qué gastarlo. Que yo le ayudara a decirle en qué gastarlo. O sea, ya había aceptado el crédito y se iba a ir a tres, cuatro años con sus mensualidades. ¿Qué haces con esa lana extra? La ahorras o la destinas al pago de deudas, que sería ideal. O te vas de parranda, ¿no? Comprando y gastando por aquí y por allá. Siguiente pregunta. La cuenta del teléfono, de la luz, agua. Todos los gastos que son básicos y que son repetitivos, reiterativos cada mes, ¿sí? ¿El recibo te llega más allá de lo que esperabas? ¿Tú esperabas 500 pesos de luz y te llegó de 700? Eventualmente, a lo mejor en ciertas épocas del año, ¿no? Que pones el ventilador, etcétera, etcétera. Pero cuidado, porque si esto te pasa con muchísima frecuencia, tienes problemas. Quiere decir que no has presupuestado correctamente. Claro, esos servicios. Sí. Ok. Siguiente. Si hoy te quedaras sin trabajo. Fíjate, esta pregunta es extraordinaria. A ver. ¿Cuánto tiempo podrías mantenerte? ¡Y! Pues ya lo dijimos. ¡Cállense los ojos! Ya lo dijimos. A ver, si hoy se quedaran sin trabajo, ¿cuánto tiempo puedes mantenerte? Dame mis opciones. Pues mira, la opción A es, pues, unos tres meses. La opción B, arañando, 30 días. Y la opción C es, pues, no. Inmediatamente a pedir prestado. 15 días. Menos de 15 días. Menos, menos de 15 días. Oye, la realidad de muchos de nosotros es esa. Claro. Nos quedamos sin chamba. A ver, a ver, pandemia, pandemia. Gente sin negocio. Gente desempleada, ¿sí? Y gente que tenía que pedir prestado al día siguiente porque no tenía un peso para la despensa del sábado. Sí, contestaríamos si sobreviviríamos, pero nos tendríamos que morir mañana. Esa frase ya te la compré, mi querida Rebe. Sí, y siempre te doy el crédito, por cierto. Esta pregunta es buenísima. La siguiente. Antes de comprar un producto, analizas, inciso A, precio y calidad. Nada más la calidad o qué tan de moda está. Eso es. La moda. ¡Está cañón! No moda. Claro. ¿Sí? Porque tenemos frases de, pues mira, Dios proveerá, para eso trabajo, por eso me sobo el lomo, y qué tanto es tantito, etcétera. Me lo merezco, me lo merezco, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente punto. ¿Ahorras en dónde? En una cuenta de ahorro, en CETES directo, en una FORE. Esa sería la ideal. El segundo punto, en tandas. No es tan malo porque te estás obligando. Tienes un compromiso. Claro. En el colchón, que sería algo no conveniente, pero al menos no te gastes el dinero. Y la última opción, evidentemente la peor calificada, no ahorro. Claro. Sí. Claro. Dinero que me sobra, dinero que me lo reviento. Vamos con la octava. Ya me lo acabamos, no se preocupen. Ya me lo acaba el martirio. ¿Cuánto de tu ingreso mensual destinas al ahorro? Más del 20%. Bueno, la realidad mexicana no da para eso. Son pocas personas, normalmente solteras, jóvenes, que tienen pocos compromisos. Pero lo ideal es poder ahorrar mucho más del 10%. La siguiente respuesta es lo que me sobra después de mis gastos. A ver, Rebe, ¿cuándo te va a sobrar? Nunca. Si lo tienes, nunca. O sea, si tú me dices, oye, yo ahorro lo que me sobra, maestra, no vas a ahorrar. No, claro, nunca. Punto. ¿Sí? Y la tercera, que es la que siempre yo menciono, no ahorro nada porque no me alcanza si apenas duras puedo comer. ¿Sí? Siguiente punto, novena, dentro de este test. Vas con tus cuates, con tu familia a comer y a la hora de pagar, ¿qué haces? Democráticamente, a ver, Rebeca te toca tanto, Marta tanto, Yanko tanto. Sí. O, ¿qué haces? ¿Sí? Esa sería la opción positiva. Claro. Lo mejor. La otra opción, pues, de repente dices, oye, pues, me toca a mí y la siguiente vas tú, Rebe, ¿te parece? Yo invito, ajá. La bronca es que viene la tercera, que es, no, 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 no. A mí me enseñó mi madre que las mujeres no pagan, yo las invito. ¿Sí? Y las mujeres y los hombres y los amigos y todo el mundo no paga. Yo siempre ando de tarjeta fácil, ¿no? Entonces ando pague y pague. Complicadísimo. ¿Sí? Y el último punto, ¿sí? Muy importante. Es cumpleaños de un cuate. Ok. ¿Qué le regalas? ¿Sí? Fíjate, hay una frase por ahí de alguien que aprendí hace muchos años, en paz descanse, que decía, al amigo se le regala barato. Porque ese es el inciso A. Sé que te voy a dar algo que te gusta, que te agrada, que te sirve. A lo mejor tu novelista favorito. Y me voy a gastar 200 pesos, 300 pesos en una novela. Eso sería lo ideal. El inciso B es, me alcanza con el dinero que tengo. O sea, te gastas todo y nombre sea el señor, tratando de que no se convierta en un roperazo. ¿Sí? Y el inciso C es, sin importar cuánto cueste, sé que lo sorprenderá. Pero ¿sabes qué? El más sorprendido soy yo, el día que llegue la tarjeta de crédito, que revise el estado de cuenta y que tenga que pagar todas las fechorías que hice. Dentro de este test que vamos a subir a las diferentes redes sociales, pues hay resultados. Evidentemente, las opciones A son las mejores, valen un punto. Las opciones B valen dos puntos. Las opciones C valen tres. Si tenemos entre 10 y 16 puntos, ya le hicimos, porque tenemos domesticado al gasto. Entre 17 y 23, estamos en una línea muy delgada que se llama cuerda floja. Y de 24 a 30, que sería el acabose, eres un despilfarrador de cabecera y estamos perdidos. Este test lo puso de moda la Conducef y es algo muy importante, que la gente lo conozca, que se acerque a la educación financiera permanentemente. Y ya lo saben, todos los dunes a las 7 de la noche estamos en School of Money, platicando de todos y cada uno de estos aspectos profundamente para que aprendamos a gastar. Saber gastar es el secreto de las finanzas. Exactamente. Oye, pero dime una cosa, o sea, si eres un desmadre con el dinero, si no tienes idea de ni cuánto vas a gastar, o sea, yo, otra amiga mía, que ella hace en noviembre un presupuesto anual del año venidero. Entonces ponen un Excel Sheet, sí, pero la perrita esta es financiera, ¿me entiendes? A eso se dedica. O no se necesita, mi querida Marta. Pero hacen un Excel Sheet, ¿cuánto se va a gastar en las vacaciones? ¿Cuánto se va a gastar en ropa? ¿Cuánto se va a gastar en luz, agua, teléfono, súper, gas, renta? Tiene un presupuesto anual. A ver, querida Marta. Se me hace una cosa elegantísima. Dos preguntas te voy a hacer. A ver. Dos preguntas. A ver. La primera. ¿Cómo vive? Muy bien. Segunda. O sea, ¿cómo vive? De la contesta así. A los 50 años se retiró. No, bueno. Y regresó a los 52 años a trabajar. Porque estaba aburrida. Porque estaba aburrida. Claro. Ok. Podría no volver a trabajar. La segunda pregunta. Es que me lleva el diablo, cuentavientes. La segunda pregunta. Oye, ¿qué grado académico requieres para hacer una hojita de Excel? Híjole, no sé, ¿eh? Primaria. Pero para mí el Excel es como la vida. Uno cree que le sabe, pero no. Para hacer un presupuesto, mi querida Marta, necesitas primaria. Te echo a cualquier chamaco de segundo de primaria y te enseña Excel. Para saber Excel necesitas un doctorado. No. For all that I know. Para un presupuesto, no. Para hacer un presupuesto, no. Ok. Para hojas macro y lo que quieras, puede ser que sí. Pero para hacer un presupuesto, no. Entonces, es cuestión de disciplina. Es cuestión de aprender a amarrarte las manos. Todos queremos gastar. A todos nos gusta estrenar. El olor va nuevo, riquísimo. La satisfacción de comer, de beber, de pasear es sensacional. Hazlo en función de tu cartera. Y lo vas a disfrutar más. Punto. No es difícil. Por eso. ¿Tú asesoras? Sí. O sea, literal, un cuentaviente te puede hablar, sentarse contigo, confesarse hasta la muerte, de a ver, esto gano, esto gasto, ¿cómo me organizo? Porque quiero ahorrar, porque me quiero comprar una casa. Asesorías personales no doy, pero lo hacemos a través de los medios de comunicación. Y en School of Money vamos a hacer un programa en donde vayamos eligiendo cuentavientes y les vayamos resolviendo su temática. Me fascina. Esto lo vamos a empezar a hacer, Marta, muy pronto en School of Money, ¿sí? Y entonces va a llegar Rebeca y va a llegar Marta y va a llegar Yanko y, a ver, yo tengo esta bronca. Das un seudónimo, si quieres, para que no te ventanees, por supuesto, y te ayudamos a resolver la bronca. Muy bien. ¿Sí? Y te damos un seguimiento, un seguimiento a lo mejor de tres meses. Y ya te soltamos, porque tienes que volar por tus propios medios, ¿no? No te puedo agarrar de la mano toda la vida, ¿sí? Pero sí se puede, Marta. Yo tengo millones de ejemplos, empezando por el mío, de que con una situación económica difícil puedes llegar a la estabilidad. Y la estabilidad, una vez que la tienes ya permanentemente, se llama riqueza, Marta. Esa es la riqueza. No. A ver, imagínense cuentavientes. Escúchame, Willy. ¿Podré dejar de trabajar hoy? Uy. Sin broncas. No estoy en ese terreno todavía. Y trabajar simplemente porque te fascina y porque te entretiene y porque te gusta. ¿Pero qué necesitas? Ah, no, no, no necesito. Esa es la definición. Porque llevo 25 años siendo financieramente muy inteligente. Mi querida Marta, es la definición de jubilación. El día que trabajes por gusto y no por necesidad. En ese momento estás jubilada, no importa la edad, cuando lo hagas por gusto, no por necesidad. Pero estoy pensando en ustedes, cuentavientes, que están súper jóvenes. Sí. Es que se los juro, porque pues Rebeca ya tiene casi 60, güey. Eso ya está más cañón. Cállate. Si ustedes que tienen 25, 28, 30 años, empiezan ahorita, si imagínense a los 52 decir, ¿sabes qué? No, ya no quiero trabajar. Me voy a tomar tres años deli a dar vueltas por el mundo. Padrísimo. Y luego ya me voy a meter a algo así que me guste más, pero en realidad ni necesito hacerlo, porque pues tengo el respaldo de mi cuenta de inversiones. Pero mi querida Marta, Roma nos hizo en un día justamente lo que estás diciendo. Alguien muy joven tiene tiempo para hacerlo. Los que estamos ya cercanos a los 60. Sí, está cañón. Híjole, pues te quedan tres, cuatro años, cinco. Cállate, cállate, cállate. Pero te digo algo, qué mal que nadie nos enseña sobre el dinero. Pero para allá tenemos a Scud of Money. Scud of Money, todos los lunes siete en Punta Lama. Ahí estamos. Yanko Abundis, si les urge, pues mándenle un Twitter y llórenle. Y ya. Es Yanko, que es G-I-A-N-C-O, Abundis con Z al final. Querida Marta. Gracias, querido.